Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a todos chavales a un episodio nuevo del Rock 2 Balista Vamos a jugar chicos, una partida, estamos aquí en P3, el otro día hice un directo, bueno estoy grabando un sábado 27 menos mal Hace 3 fines de semana que no tenía un sábado tranquilito en mi casa, que me levantaba super tarde, podía grabar unos cuantos vídeos Porque estos vídeos chicos, bueno aquí tenéis la clase primeramente, vamos a deciros aquí tenéis la clase chicos El cual vamos a enseñaros por donde vamos, porque creo que el último episodio no lo enseñé, así que bueno, pues nos quedan 135 hasta 150 para conseguir el Sanguinolento Luego está el Ghost Tex Delta 6 y el último que es el Cryptep Taipon o Typhon como se quiera decir, que es hasta 250 tiros, vale Ya son los de Fibra Carbono, Sufrimiento, el Arte de la Guerra, etc, 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 así que sin más dilación chicos, voy a pegar un pequeño corte Y ahora volvemos para encontrar partida de Dominion, ahora vuelvo Bueno chicos, al final ha sido Nackertown, baja confirmada, el cual es la única partida que me encontraba, no sé por qué, la verdad Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Uh, primer tiro Por cierto, esta es la primera partida del día, la verdad, esta es la primera partidita El cual espero no manquear mucho, sinceramente, porque bueno, pues es la primera partida, es la tipiquilla que me las para, ¿no? Que guay Vale, eh, bueno chavales, que comentaros, que comentaros un poco, que llevo un montón de tiempo sin grabar Eh, Rock to, Rock to Gold Ballista, ¿vale? El cual, eh, básicamente porque no tengo tiempo, ya sabéis que he estado en Madrid estos últimos 13 de semana Y, ojito al dato, la verdad es que no he parado de irme a eventos, la verdad, súper contento, súper feliz, sinceramente, de estas experiencias Y tranquilo que ya iré, ya iré haciendo los, los vídeos, en serio Madre mía, en serio me ha, me ha hecho embarque, tío, a esa altura Acojonante, ¿no? Tres, dos, uno Uy, pensaba que íbamos a un arte por ahí Opa, casi fallo ese Ese también fallo Madre mía, que manco estoy, ¿no? Estoy más manco Vale, me cargo a este también Y creo que había otro por aquí, ¿no? Bueno, yo cojo... Ah, por la espalda, me mata, tío Por la espalda, en serio Por la espalda Bueno, chavales, estoy grabando desde, como otro estilo de formato Estoy grabando desde el OBS del tirón No estoy grabando con la capturadora y con la huesca, ¿vale? El cual, bueno, pues es un cambio bastante brusco, por así decirlo, la verdad Me está tirando de todo De todo menos piropo ¿Mata? Uy, ¿qué dices? Le ha pasado por al lado, chaval Le ha pasado... Te puedes quitar el medio, gracias Eh... Lo dicho Estoy grabando desde otro formato Madre mía, tío Pero tú, 300 personas me vienen ahora, ¿o qué, tío? Se están metiendo a la gente ya, ¿no? Sí Entonces se están metiendo a la gente Por nada, tío Aquí la gente parece ser que es muy buena o es la mejor del mundo, ¿sabes? Vale, se lo ha matado Perfecto Vamos a intentar sacarnos las mejores bajas posibles Por si acaso Vale Impacto Qué grande, ¿no? Qué grande ese impacto que le acabo de hacer al pavo ese, ¿sabes? Es acojonante Acojonante No, lo siguiente Van a venir por aquí Tres, dos, uno Y... Paquetas de ayuda, tío ¿Sí? Están tirando paquetas de ayuda ¡Uh! Le ha pasado por al lado Le ha pasado por al lado Le ha pasado por al ladito, chaval La bala Madre mía Es mal, es casi mal Bueno, esta chapa Y esa chapa, tío Por las palas, por las palas, por las palas Por las palas seguro Por las palas seguro Pero, tío ¿Cómo que no le doy el... Por lo menos un inmarque, tío Por lo menos un inmarque Vale Y bueno, chavales He estado de... De viaje y tal Por Madrid La verdad que muy bien Sinceramente muy contento Demasiado, la verdad Por todos los eventos que he estado viendo y tal Sinceramente me han ido muy bien Y bueno Ya menos mal que llega un fin de semana Y estoy tranquilo en mi casa Sin ningún problema Y sin ninguna prisa, la verdad Que es lo que yo... Es lo que tenía ganas de yo estar Sinceramente Tranquilito en mi casa Sin nada Que tengo que irme Y grabando vídeos, por supuesto Creo que tengo ganas De estar grabando vídeos Vale, este por ahí Creo que hay otro por allí Efectivamente Y creo que por ahí Que hay otro, creo No, no tengo atrás Impacto Qué grande, ¿no? Ese impacto ¡Ah! Le me ha matado, tío Por cierto, chavales Comentaros Daros las gracias a todos Por el apoyo que ha tenido El último día El directo Estoy grabando un viernes Un sábado 27, perdón Muchísimas gracias Al apoyo que tuvo El directo del viernes ¿Vale? De Karo Dutty Black Los dos en mi canal La verdad que millones de gracias Por todos los apoyos Que estáis dando Que sois increíbles, chicos No puedo dar más las gracias De verdad Sois los mejores del puto mundo Y gracias Millones de gracias a todos Madre mía, cómo fallo eso Madre mía, impacto Qué grande Qué grande ese impacto, ¿eh? ¿Y ese qué? ¡Otro impacto! ¡Impacto! ¡Doble impacto, chaval! ¿Pero qué me estás comentando, tío? ¿Pero qué me estás comentando, chaval? ¿Qué dices? Ese fallo Vale, ese no Ese tampoco A este lo voy a matar Con la pistola ¿Por qué? Porque me lo puedo permitir Me lo puedo permitir matar ¡Bueno, chaval! ¿Pero qué haces ahí? ¿Pero qué haces ahí, chaval? ¿Pero qué haces, tío? ¡Ostras putas, chaval! Madre mía Qué tiraco, por favor ¿Qué? ¡Ay, qué lástima, tío! Pero bueno De verdad Gracias a todos por el apoyo Que estáis dando los vídeos Ya sabéis que Ahora mismo YouTube va un poco mal Va un poco mal No, va lo siguiente, tío Lo siguiente de mal Pero bueno, no pasa nada Estamos aquí siempre Intentando dar siempre a tope Con Black O2 Con Call of Duty Antiguo Chicos, ya sabéis Que a mí me encanta Haceros disfrutar con los vídeos Y que lo paséis Por supuesto Que es lo importante Pasadlo genial Y pasadlo bien, tío Es lo que yo quiero Que lo paséis bien ¡Ay! Me queda sin munición, tío En el cargador de la bala, tío En el cargador de la pistola Perdón ¿Cuántos voy? 20-13 No está nada mal La verdad Pues Me saco el arma Me suelo a los cojones ¡Uf! Aquí hay otro Cojo esto A ver si me puedo sacar la racha, tío Estaría chulo, eh ¡Ay! Casi Casi Ahora sí Perfecto Ahí había uno, tío Coño Ha aparecido súper rápido Vale ¡Uf! Me quedo sin munición ¡No! ¡Uf! Chaval Uno Ahí otro Vale, ha matado Buena Buena, 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 buena Para la espalda Para la espaldita ¡Ah! Me ha sabido dónde estaba, tío ¡Qué lástima! Vale, vamos a coger esta chapa Vamos a denegarla Y no la denegamos Mala ¡Uh! Voy a tirar con el chaval Vamos, tío A tomar por culo la torreta A tomar por culo Menos mal que tengo puesta la pen, chicos Ya sabéis La torreta La granada pen Es acojonante, tío Porque Te parten las torretas Porque yo sé que hay mucha gente Que utiliza torretillas ¿Vale? Yo sé que utiliza mucha gente torretillas Y es alquero sitio, la verdad Vamos, me dejan la milochapa Aquí ha caído uno Vamos a coger la chapa ¿Vale? Y bueno Yo espero, chicos Que os estoy gustando mucho Los vídeos de Del Rap to Go La verdad que yo Es una serie Que tenía muchas ganas de hacer La verdad Tenía unas ganas de hacerla Impresionalmente Grande Porque Más mía Oye, no fallo ni una Es una tontería No fallo Vamos Me llaman El no fallador de balas ¿Vale? Opa Me mata, me mata, me mata Está claro Vale ¡Ay! Por la espalda, tío Mira, me quedaba nada, nada, nada Me quedaba nada, nada, nada Para conseguir la racha, tío ¿No viene nadie por aquí? Qué extraño Aquí hay uno ¡Utia! ¿Cómo puedo fallar eso? ¿Cómo? ¡Utia! ¡Ah! ¿Qué dices? ¡Buah, chaval! ¿Cómo coño me hace impacto, tío? ¿Pero cómo me hace impacto eso, chaval? A menos de un metro, tío Qué locura es esa, tío Otro por ahí ¡Woohoo! Triple Me encanta ¡Ay! No lo he visto, tío Lo he visto tarde Lo he visto muy tarde Compañeros Compañeros Vale, eso por ahí No hay nadie Voy a coger estas chapas Para denegarlas, básicamente Porque si no Hostia, por tres chapas ¿Qué he cogido? Casi Casi Impacto ¡Ay! Vale, mira ¡Hostia! No había visto a ese hombre, tío No pensaba que no había nadie por ahí Pero sí, efectivamente Sí había gente Sí había gente Sí había gente Impacto Qué grande ese impacto, por favor Mejor impacto Mejor persona Bueno, bueno Bulle Se saca una triple Madre mía Las triples aquí Como caen Bueno, chaval ¿Pero quién coño me está matando, tío? No me estoy dando ni cuenta No me estoy dando Impacto otra vez Vale, ese me lo cargo Bien, 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 bien Vale, como ya sabéis, chavales Los dobles impactos No me cuentan para nada Vale, que lo sepáis todo el mundo Porque Bueno, pues nada No cuenta porque tienes que matarlo De un tiro, básicamente Tienes que matar al enemigo De un tiro No de dos tiros Así que, bueno Vamos a intentar siempre Matar de un tiro Porque si no No tiene gracia Ahí está, efectivamente Como este hombre Aquí creo que se ha metido uno Efectivamente Madre mía Impacto, chaval Impacto Oye, que ese hombre no muere No, no No quiere morir ni nada Por lo que veo Vale, ese hombre sí Aquí hay uno Bah, tío Qué pesado el de la escopeta, eh El de la escopeta es un poco pesado Solo un poco Pero oye Que cada uno Vaya a coger esta chapa De denegarla Por supuesto Hay uno Efectivamente Me tiran la aturdidora esa Efectivamente Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien Esto por aquí Que se ha quedado como pillado Básicamente No tengo ni idea del por qué La verdad Sí, 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 eso sí pasa Si eso sí es sincero Pues nada, chicos 40-26 40 bajas Que me acabo de marcar Con el Naver La verdad Un episodio de Rock to Gold 8 Que llevo tiempo sin grabar Y sin jugar a Blanco 2 Desde el Este viernes que he hecho un directo Que por cierto, chavales Muchos de vosotros me decían El tema de los vídeos Buah Si este vídeo tiene ya mucho tiempo Lo sé, chicos Lo sé Estos vídeos Los vídeos que estoy grabando y tal Bueno, que estoy subiendo actualmente Son vídeos que tengo ya grabados Desde hace mucho, mucho tiempo Por lo menos dos meses Por lo menos Era verano En ese momento Básicamente porque ahora mismo Tengo muy poco tiempo Y a lo mejor en el día Grabo un par de vídeos Y los subo a lo mejor Al mismo día, ¿vale, chicos? A lo mejor grabo solamente un vídeo Y los subo al mismo día, ¿vale? Eso está pasando con Call of Duty Black Box 4 Los Call of Duty antiguos Pues me pongo a grabar a lo mejor Pues a lo mejor me pongo a grabar Hoy dos o tres vídeos, ¿sale? Seguidos Para tenerlo siempre en la recámara, chicos Por cierto Vamos a mirar cuánto me he hecho Acabamos de sacar el sanguino lento Está muy bien Me he hecho sanguinario Triple baja, doble baja No está nada mal La verdad no me saca la racha de baja Eso es lo más listo sea 40-26 Vamos a mirar el sniper Nivel 8 Sanguino lento Y nos quedan Menos de 50 bajas por ahí Unas 43 bajas Para llegar al Ghosted Delta 6 Chicos, vamos a ponernos el sanguino lento Tope Y nada, chicos Espero que hayan gustado Que os guste el vídeo Comentarme qué ha parecido Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo Besos Y nos vemos, por supuesto, en el próximo vídeo